este chisme está bueno. Shakira, fíjense que Shakira está bien enojada porque ya Piqué, después de su separación, pues Piqué ya le valió un gorro y ya se anda besando con clave públicamente y esto no le gustó a Shakira. Fíjense que esto fue en el concierto Summerfest de Cerdania en España, que Gerard Piqué, pues fue, dijo, ah, pues me voy a ir con la novia, ¿no? Pues que se va con la novia tu Gerard Piqué. Al concierto ella anduvo echando guate, que pues no andaban, ya ven que también estábamos viendo mucho juntos a Gerard Piqué y a Shakira viajando y todo, que por los niños. Yo, chicos, les voy a decir lo que yo considero, no sé qué piensen ustedes, yo pienso que Shakira sigue queriendo a Piqué y que estos viajes, con el pretexto de que hay que darles una buena educación a los niños, o hay que darles un buen momento a los niños, este, tenía ella como la, la, tenía ella como la esperanza de que iba a volver con Piqué. Yo siento, yo, yo siento, la verdad, que era la, que Shakira estaba como bien, este, esperanzada que Piqué, este, ¿no? Este, ahí como, como que iban a regresar y a volver a ser la familia que eran antes. Pues, ¿qué creen? Pues ya no, yo veo que Piqué está muy contento con esta niña que se llama Clara, ella se llama Clara Shia Marti, que es 12 años menor que ella, y vean nomás las cosas, en donde hoy por hoy, aunque me regañen que digo hoy por hoy, pues bueno, ya, este, así lo digo, es donde pues ya lo vemos bien contento, ya, le vale gorro, yo creo que ya Shakira pasó a la historia en su corazón, y en verdad, chicos, mientras se lleven bien por los chamacos, creo que eso es lo importante, mientras ellos se lleven bien, mientras ellos tengan una buena relación para los, 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 los hijos, eso creo que va a ser lo más importante, creo que Piqué tiene derecho a hacer su vida, como Shakira también, nomás que yo creo que Shakira va a tardar un poquito más, porque, este, está muy contenta, este, está, yo creo que sigue enamorada de, de, de Gerard, la verdad, si tú me preguntas, yo veo todavía ojitos de amor en Shakira para este muchacho, y a lo mejor Shakira por también querer dar en la torre, pues en una de esas no dudemos que, se salga a la luz con un hombre, para que digan, ay, sí, mira, ya también yo ando con otro, y no nada más tú, o sea, en una de esas, porque ya saben que así son las relaciones, cuando alguien no supera a la otra persona, este, obviamente, pues aquí pasa, ahora, que yo la veo a la novia como incómoda, como, yo creo que la novia debe estar como chinchero, porque Shakira tiene bastantes fans, y seguramente los fans de Shakira van a estar escribiendo mil cosas, o sea, si a Piqué no la abucharon el otro día en el partido de fútbol, entonces yo creo que esta niña es tan incómoda, como que, no, espérate, no tan público todavía, porque no, quiero que los fans de Shakira me estén tirando, eso es lo que yo percibo, no sé, puedo que esté equivocado, pero ahí están los de que piensen ustedes. Sandra Uribe dice, él muy besucón, llega de brazos cruzados, es lo que yo digo también, Sandrita, este, que ella como, como incómoda, como, chino, espérate, güey, nos están viendo, hay mucha prensa a todos lados. Elisa Turnberry, ese hombre va de infidelidad tras infidelidad, tenía novia cuando conoció a Shakira. Sí, la verdad, Shakira de lo que se salvó, la verdad, pero yo creo que Shakira la aguantaba todo por lo mismo que lo ama. Shakira lo ama, miren, es guapo, es exitoso, este, aparte es más joven que ella, seguramente eso hay como mucha vitalidad. Eh, buen papá, porque eso sí lo tenemos que decir, es muy buen papá, una cosa es que sea, eh, ojo alegre, pero es buen papá. Entonces yo creo que Shakira decía, bueno, pues unas puertas, mira, me pondrá el cuerno, pero al final ya conquistas conmigo y mientras aquí esté cumpliendo y la seguida, aparte pues Shakira decir, lo admiro, porque imagínense un, un hombre con Shakira, para Shakira que tenga la misma, este, condición de éxito, de fama, de dinero, pues está cañón. Apenas un futbolista como ya, Piqué, pero yo siempre he dicho, a ver, si te ponen el cuerno es porque no te quieren, o sea, la verdad, o, o la verdad es que no, no, este, no, no, no es tan a gusto en la relación. Bueno, eso pienso yo, no sé, a lo mejor yo estoy muy anticuado, pero yo creo que Shakira, la verdad es que le puede mejor al no, este, o no estar con, con Piqué, ¿no? Dicen que tiene cara de teto, pero está guapo, la verdad, y está guapo. Yuri González, que sea como J-Lo, al rey muerto, rey puesto, claro, ¿no? Dice por acá el Mux, tiene cara de teto, oh, Danita Granados, buen provecho, Michito, te amamos, gracias, baby. Lucy García, siempre en una relación hay una de las partes que ama más y esa es la que más sufre. Diana Vázquez, los hombres no saben estar solos, eso también es una realidad, cuando un hombre se divorcia o enviuda, luego, luego agarra mujer. Una mujer podría tardar más, pero sí es cierto, los hombres no saben estar solos, eso es una realidad. Dice Pablo Serrano, desde acá veo la fila de pretendientes de Shakira. ¡Ay, eso! Mila, Mila, ¿cómo no la va a extrañar si tiene tremendo piquetón? Algo así como Salle, ¡ay! Eso no me la sabía, fíjate, del Gerard Piqué, pero bueno, está contenta, este, ahorita Shakira. No creo que esté contenta, más bien, él está muy contento, pero a ver si luego él no se arrepiente, porque teniendo al mujerón, que es Shakira, a ver si no se arrepiente de eso, pero bueno, nos vamos con Ingrid Coronado, porque Ingrid Coronado dio una rueda de prensa, en donde ya ve que ella presenta su libro, Mujeron, muy modesta la mujer, presenta su libro que se llama Mujeron, y de repente, pues en este libro, pues habla de todo lo que ha pasado en su vida, de cómo apoyar a las mujeres, de cómo empoderarse, y bueno, no dudo que el libro esté bueno, porque la verdad no puedo demeritar, o no puedo hablar mal de algo que no he leído ni conocido, entonces a lo mejor está bueno, vamos a ver el beneficio de la duda. Pues hubo rueda de prensa después, los reporteros, gracias a Berenice Ortiz por este material, para que la sigan en su canal de YouTube, y fíjense que Berenice le pregunta, este, le preguntaron a Ingrid Coronado, que quede cierto en todo lo que dijo Ana Ferro en una entrevista, de lo de la demanda, que si es verdad, que si es mentira, que qué onda con la situación de Fernando del Solara e Ingrid Coronado, y miren nomás lo que contestó Ingrid, vamos a ver. Porque yo apuesto por lo legal, y eso lo he hecho en todas las situaciones de mi vida, a mí me encantaría poder no, o sea, no tener que estar en tanta situación, me cuesta un mineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo, y eso es lo que he hecho y es lo que seguiré haciendo. Para mí, el litigar en medios no es la forma de hacer las cosas, para mí es el demostrarle a mis hijos y a mi familia quién soy a través de mis actos, y lo que trato es de siempre hacer las cosas correctamente, y a eso es a lo que me abrazo, y eso es lo que a mí me ayuda a salir adelante en cada situación de mi vida. Me decía a tu abogada Ingrid que tú nunca has demandado ni demandarías a nadie, ¿esto es correcto? Yo, o sea, yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado nunca al papá de mis hijos, en paz descanse. Sin embargo, antes de morir, los juzgados cerraron, todo esto, y fue porque se alargó por la pandemia, no por otra cosa. Ha sido un tema largo. Ingrid, pero sin embargo... La presión mediática. Pues porque yo sé quién soy, no se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar, se trata de ser quien tú eres, y yo eso es a lo que me he abrazado, y eso es lo que le he enseñado a mis hijos, y gracias a eso ellos están bien. Ana salió en tu defensa, ella hablaba muy bien de ti, y hablaba también de una verdad, y que solamente es Fer y tú conocemos esa verdad. Oye Ingrid, tus hijos sí estuvieron preparados siempre. Pues miren, creo que contestó muy bien Ingrid Coronado, al final del día creo que muy bien lo que puntualiza. Esas cosas se litigan en los juzgados, no en los medios de comunicación. Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que sí han salido cosas que ya han cambiado la historia de la situación, en donde Fer del Solar pedía esta manutención, cuando luego pintaban que era ella la que le quería quitar todo. Entonces, pues también Fernando en su momento, cuando estuvo, que también le tocaba a Fernando, creo que legalmente, sí le correspondía. Si estaba enfermo, si no podía trabajar, pues en este caso es el que gane más, que no importa si es mujer u hombre. En este caso, Ingrid ya estaba trabajando, tenía buen dinero, pues creo que sí le tocaba, este, porque pues se demostró que Fernando pues sí estaba muy enfermo, la neta. Le tocaba como hacerse cargo de todo, pero creo que sí, este, por la parte de Ana Ferro, el querer pelear las propiedades, cuando pues perdón, pero la hija de Ana Ferro, pues no es hija biológica de Fernando del Solar, pues no chicos. O sea, en verdad yo creo que esas propiedades le tocan a los hijos de que tuvieron tanto, a los hijos que tuvieron Ingrid y Fernando juntos, no le toca a nadie más. Y ya que Ana Ferro allá por ahí, de hecho, esa entrevista, hijo, la dejó muy mal parada porque pareciera que quiere pedir de esto, quedarse con parte de eso cuando perdón. Pero pues Fernando del Solar, como papá de los hijos de Ingrid, pagó para ellos y la mamá es Ingrid. Ingrid también ha demostrado que apuquinó en su momento. Entonces, nada más lo justo, ¿no? Las cosas no han sido como, este, no han sido como, a lo mejor se han manejado a lo largo de esta situación. Si Ana Ferro quiere que le den, quiere darle una propiedad a su hija, que trabaje y que se la compre. Porque lo que sea de cada quien Ingrid coronado ha trabajado todo este tiempo y en verdad, este, o lo que es de sus hijos, es para sus hijos biológicos. De Ingrid y de Fernando, no hay más aquí. Ahora, le preguntaron a Ingrid coronado cómo se sienten los hijos tras estos días que han pasado sin su papá. Sí, Fernando del Solar, y vean nada más lo que compasó. La responsabilidad de todos, el que veamos la manera de poder compartir el amor con los demás y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Ingrid, tenías una compañía justamente con Ferro, ¿cómo quedó esa compañía? De cosas legales preferiría no hablar, yo creo que ni hoy ni nunca. Finalmente están en donde tienen que estar a través de los abogados. Yo siempre he apostado por la legalidad y así va a seguir siendo. ¿Tocando este punto? ¿Cómo están viviendo este duelo? Mis hijos son unos seres hermosos con una fortaleza interior enorme, ya han tenido que pasar a su corta edad por muchas situaciones que han sido difíciles y finalmente la vida no se equivoca. Los ha ido formando de manera que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes y a mí me enseñan cada día lo que es ser un ser humano con grandes valores y pilares emocionales que tienen por supuesto que todo el poder, todas las ganas y además tienen toda la oportunidad de salir adelante. No, ahorita no. ¿Emiliano cómo está? Porque sabemos que también Ferro fue una parte importante en él, ahorita también está distanciado de Charlie. ¿Cómo está Emiliano emocionalmente? Emiliano es un hijo maravilloso y un hermano extraordinario. O sea, sí, sin lugar a dudas, sin el apoyo que hemos recibido por parte de él, no lo hubiéramos logrado. Creo que no ha quedado nada más claro, sí, nada más creo que sería importante porque no estamos en contexto. A ti te demandaron, ¿esto es correcto? Sí, a mí me demandaron. Tú nunca me mandaron. Gracias. Termina que ya encontraste el señorón de tu vida que ahorita andas con, tienes pretendiente que tienes el novio a tu lado. Han llegado muchos señorones a mí. Seguí mis propios consejos de Mujerón. Ahora que vuelves a venga la alegría, ¿esto es verdad? No, 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 estoy muy feliz en el radio, en mi programa de Ingrid y Tamara, muy feliz con el movimiento de Mujerón y próximamente tendremos el espectáculo de Mujerón, ya estamos puliendo los últimos detalles. ¿Con quién? ¿Quién va? Cuéntanos. Pues yo. ¿Nada más es un monólogo? Sí, ya lo verán. Ah, ya lo verán. Bueno, pues ahí está chicos, es Ingrid Coronado quien fue demandada, que mucha gente dice, sí, Fernando comentó en su momento que él le mandó y todo, pero entonces, pues al final, ¿qué digo? Fernando tenía derecho, ¿eh? Porque como se enfermó y no podía trabajar, tenía derecho que Ingrid pagara los gastos de todos los niños. O sea, sí tenía derecho. Legalmente hablando tenía derecho, pero entonces también hay que reconocerle eso a Ingrid. O sea, en su momento, pues también se hizo cargo. Ahora, las propiedades de los hijos que Fernando e Ingrid pagaron, y si Fernando pagó por estas propiedades para los hijos que tuvo en este matrimonio con Ingrid Coronado, son para ellos. O sea, si a lo mejor Fernando hubiera tenido una hija, un hijo con Ana Ferro, pues también ahí tiene derecho Ana Ferro, porque hay un hijo entre los dos. Pero la hija que tiene, Ana Ferro, no es de Fernando. O sea, no, no. A ver, chicos, yo sé que muchas veces nos dan por el sentimentalismo de, claro, es que él la quería como si fuera su propia hija, pero no lo es. O sea, hay que ser bien objetivos y bien honestos. No es su hija. Sus hijos son Luciano y Paola. Esa es una realidad. No defiendo a Ingrid, no defiendo a Fernando. Fernando lo amo, lo adoro, Ana, me cae muy bien. Pero hay que ser bien justos y bien sinceros. Aquí los dos pagaron por propiedades para sus hijos y son para sus hijos, no para nadie más. Si Ana Ferro quiere dejar una propiedad a su hija, que trabaje, que se la compre. No tiene por qué agarrar de esas propiedades para darle a su hija. Perdón. Eso es lo que yo pienso. Si hay algo de dinero que dejó Fernando, le tocará a Ana Ferro porque quedó como la esposa. No podemos dejarlo, no podemos ignorarlo. Pero esas propiedades son para los hijos. Y ya se pagó y ya se trabajó. Dice por acá, María Dolores Carrillo Hernández. Ana Ferro debe tener un documento donde avale la voluntad de Fernando y eso se debe respetar. Pues que lo saque. Eso estaría interesante. Si lo tiene, que lo saque. En verdad. Y mediante legal, todo. Eso es lo que yo pienso. Este, que dice ya, pues sí, poco tiene que pelear la última esposa, la neta. Y ya, Fernando, pues ya no tenía mucho trabajo al final. O sea, no sé qué tanto pueda pelear y es con mucho respeto a Ana Ferro cuando Fernando, pues ya no, 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 no lo veíamos tan activo laboralmente. No, no sé qué tanto pueda, no, Ana. Y si Ana está peleando las propiedades o está como dejando entrever que quiere propiedades, es porque ya no tienen, Fernando ya no le dejó nada. Y pues quiere eso. No, pero eso es de los hijos de Fernando con Ingrid. Es una realidad. Este, luego dice por acá, Mila, Mila, Mitch, si la demandó, fue por algo porque seguro ella le exigía cosas y como ella misma dijo, uno tiene que ir a las instancias para ponerle saltos a la gente y ya no está Fer para aclararlo. Pues mira, te digo, él tenía todo el derecho de mandar también porque él estaba enfermo. O sea, es una realidad. Él decía, güey, yo no puedo trabajar, yo no puedo darle la vida a los hijos que se merecen porque estoy malo de cánter y lo vimos como batalló. Entonces, él te mandó ahí las autoridades y dijeron, no, pues sí, que sea la mujer la que pagué porque estaba sana, tenía mucho trabajo y tuvo que pagar. Aquí es equitativo la onda, pero ya lo de las propiedades es otra cosa. Alejandra Morales Chávez, hoy tocó puras personas nefastas. Ay, chicos, pues está muy bueno y de hecho, pues para nefastas nos vamos ahora con Carla Panini y con Américo Garza, que fíjense que el hermano de Carla Luna le respondió. ¿Se acuerdan que hace unos días me estaban comentando que Carla Panini subió un video en donde habla pestes de la familia de Carla Luna, que eran unos mantenidos, unos zánganos, nos habló súper feo de Rubén, el hijo de Carla Luna, bueno, dijo mil, mil cosas espantosas. Entonces, ahorita, ayer, el hermano de Carla Luna, pues le contesta con declaraciones fuertes, se veía muy molesto el hermano de Carla Luna y pues le contesta, pero pues con verdades, ¿verdad? Dice todo lo que ya sabemos. Ay, pobrecita esta pareja que ya no sabe ni cómo hacerse para ganarse la empatía de la gente. Este, pues mi modo, este, siempre lo he dicho, Carla Panini, pues su mayor, este, envidia es que ella quiere ser Carla Luna. Ese es el problema mayor de Carla Panini, que Carla Panini quiere ser Carla Luna, quiere tener el pelo, los ojos, las pestañas, las cejas, y aún con artimañas, quitándolas al marido y a las hijas, y se sigue, sigue sintiendo esa necesidad de ser Carla Luna. Imagínense nomás hasta dónde llega la envidia de Carla Panini, porque, pues, perdón, cuando hablas de Carla Panini es mirar arriba, y no porque esté en el cielo, sino porque era una gran estrella Carla Luna, una mujer que sí tenía talento. Hablar de Carla Panini es voltear para el piso y usar un telescopio para ver si la llegas a ver de lo insignificante y pequeña que es. Esa es una realidad. Vámonos con la pseudo buena cristiana, Carla Panini. Bueno, primero nos vamos con el hermano de Carla Luna, que esto es lo que le dice a Américo Garza y a Carla Panini. Tengo, sí, voy a decirlo, tengo mucho coraje, tengo mucha impotencia, y necesito sacar esto que tengo en mi corazón porque me va a explotar. Este, bueno, he estado Panini viendo lo que dices y quiero dejar las cosas claras conforme a todo lo que has estado diciendo, ¿no? Primeramente, ellas no estuvieron trabajando por mucho tiempo, cuando ustedes ya, pues, ya se veían a escondidas. Mi hermana psicológicamente la estuvieron dañando. ¿Por qué? Porque le hicieron creer que ella estaba loca, que ella estaba amando en lo que ella pensaba. Y en algún momento ella lo creyó. Y así se lo hicieron entender hasta el día de la confrontación que ella les dijo. Y ahí está la grabación. Las voces no se pueden enterar. Las voces son las de los involucrados. Ella les dijo, oye, si me dicen, no hay problema, lo podemos chequear, ver como adultos. Y no pasa nada. Lo negaron hasta el último momento, hasta que ellas se los tuvo que descubrir. Pero, ¿qué pasa? Que le hicieron mucho daño. Cuando ella se enteró de que realmente sí es cierto lo que ella pensaba, ella le dio un shock, le dio un shock emocional, obviamente. Fue cuando lo, y lo del celular, los mensajes que le mandabas tú a México, Parini, sí son ciertos. Donde tú le decías que la maltratara, que la lastimara. Sí, es cierto. Y ahí están los mensajes. Y no tengo yo por qué inventar ni mi familia por qué inventar algo. No. ¿Cuántas veces no nos pediste perdón a la familia que estabas bien arrepentida, llorando por Dios? Y hablas de Dios, en verdad, no lo conoces, no le tienes temor. Porque si lo conocieras, como yo lo hago, no estuvieras haciendo lo que estás haciendo, que está fatal, en serio. Pero bueno, eso es el tema principal aquí. Eso es por lo cual estamos dañados. Es ofender. No tu hermana, Parini, le deseó la muerte a la mía por redes sociales. Porque ahí se quedó cuando tenía cáncer, el cáncer. Y le dijo, espero te mueras con tu cáncer. ¿Cuándo nosotros les hemos deseado el mal a ustedes o la muerte? Jamás. ¿Y sabes por qué no? Porque eso no me lo enseñó mi familia. Porque no está bien. Y yo no me voy a meter con los tuyos. Porque ellos no tienen que ver en el cagado. Tú y Américo se metieron. Y discúlpeme la palabra, pero sí estoy molesto. Entonces, desde un principio ofendiendo y hasta la fecha de ofendiendo, vienes a meter a tus personajes, a que digan un sinfín de cosas de nosotros. Y vienes a decir que somos unos vividores y que somos unos mantenidos. Bueno, pues obviamente desde el dolor y desde el enojo habla Rubén, hermano de Carla Luna, porque hoy por hoy ha sido bien complicado el no poder ver a sus sobrinas. Miren, hay algo muy cierto aquí. Y hay que ser objetivos. Las niñas tienen que estar con su papá. Digo, una cosa es que no nos guste cómo está todo entre... Cómo fue lo de Carla Panilla y Américo Garza. Pero una realidad es que las niñas, si ya no está la mamá, tienen que estar con el papá. Es Américo Garza. Esa es una realidad, chicos. O sea, eso siempre creo que lo he comentado. Aquí lo gacho es que tanto Américo como Panini, pues no dejan que las niñas convivan con su familia materna. Y eso es muy complicado. Y eso es muy triste. Porque al final, ¿por qué Carla, por qué la familia de Carla Luna habló de Carla Panini? Porque las cosas que hizo Carla Panini son monstruosas. Y yo siempre lo he dicho. Carla Panini en su querer lavar su imagen, querer convencernos de que ella lo que hizo, lo hizo por amor y que estuvo bien. Pobrecita, nada más se empina más. O sea, esa es la verdad de las cosas. Pero yo lo que creo es que el acuerdo aquí debería de existir. Yo sí creo que las niñas deben de... Porque aquí lo han comentado, que hay lo que comentan, lo que ya ha llegado a comentar Kika Luna, Erika Luna, hermana de Carla, es que la misma Carla, el mismo Américo, como que envenenan a las niñas de la familia de Carla Luna. Entonces yo creo que lo más responsable aquí es que las niñas convivan con la familia de su mamá. Pero repito, aquí, ¿por qué no va a pasar esto? Porque Carla Panini siempre va a vivir bajo la sombra de Carla Luna. Porque en verdad, si no fuera por Carla Luna, no existiría Carla Panini. Porque las lavanderas era Carla Luna. Cuando Carla Luna decide separarse del proyecto por lo que le hizo Carla Panini y Américo Garza, se acabó el proyecto. Carla Luna siguió haciendo presentaciones y se le llenaban la Panini y le intentó y ni dos almas ni dos boletos del día. Porque la del talento, la estrella a la que el público siempre ha querido más ha sido a Carla Luna. Entonces, esa es la envidia y el coraje de Panini. Que nunca va a poder ser Carla Luna. Ella muere por ser Luna y muere por tener todo lo que era y ser lo que era Carla Luna y pues sorry, pero no lo nunca va a pasar porque Carla Luna era una buena persona, era una mujer linda de corazón, era amadísima, cosa que no puedo decir de la obra. Entonces, bueno, pues ahí está la situación y bien por Rubén, qué bueno que no se guarda las cosas y que dice lo que siente. Creo que eso es muy importante y bueno, así como la familia de Carla, así como Carla Panini sale a decir cosas, la familia de Carla Luna tiene todo el derecho del mundo a defenderse y tiene todo el derecho del mundo porque sí, porque Panini se metía con este y ya ni quiero hablar de ella, les voy a decir por qué, porque miren, es una mujer que está tan necesitada de trabajo, es una mujer que está tan necesitada de comer, de que hablen de ella, que en verdad yo ya caí en cuenta que mejor ni pelarla, tiene 4 mil suscriptores en su canal de YouTube, o sea, nada, no tiene ni 100 mil seguidores en Instagram que para hacer la disque famosa y estrellota que era ella, pues no es nada chicos, entonces lo que está buscando es ver a gente que gracias a Dios nos va bien en este mundo de las redes sociales y que hemos logrado algo en redes sociales y en YouTube y ella como quiere comer de ahí, pues yo no voy a contribuir en su economía, entonces, pues dejamos de hablar ya de esta señora que dice que me va a sacar mis cositas, pues que me saque mis cositas, yo le invito, yo creo que nada puede hacer más grave de mis cositas que haberle, o sea, a cosas que hizo ella como haberle, nada es más feo que haberle, que haber hecho lo que hizo ella, haberle quitado este, el esposo, la mejor amiga, haberse burlado de la enfermedad de su mejor amiga, haberle robado a su mejor amiga, esas cosas sí están feas y eso a mí nunca me lo van a sacar porque no son cosas que yo he hecho y ante eso yo creo que no hay nada más fuerte, así que a partir de este momento dejamos de hablar de esta mujer porque yo no voy a contribuir a, repito, a su economía y porque, pues que haya otro tonto ahí que le quiera dar este micrófono y luz, alguien que, pues perdón, pero pues no tiene ni siquiera reproducciones, no tiene ni siquiera suscriptores en su canal de YouTube, pero bueno chicos, pues ahí está, vámonos con, ah te amenazó la panina y pues me dijeron, no sé, yo la verdad es que yo no la sigo, no, 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 no he visto, pero me dijeron que dijo cosas de mí que es pseudo periodista, pues miren, ser un pseudo periodista la neta, este no es pecado ni le hace mal a nadie, ser una pseudo buen ser humano, una pseudo buena amiga y una pseudo buena cristiana como lo es ella, eso sí está feo, entonces, todo eso es caro, y ya miren, vamos a cambiar, oigan, dicen por acá, te amamos mucho Mitch, Evelyn Mar 213, gracias, Anel Loren, Mitch precioso, mándanos saluditos a mi bebé y a mí, te mandamos muchas bendiciones en tu día, gracias, Anel, te mando un beso, Club de Fan Mitch Bebé Rubalcaba, que saques tus cositas al sol porque estás muy buena, ay, besos bebé, este, Karina López, bien dicho Mitch, esa vieja traicionera no merece nada de luz que se pudra, ay, gracias hermosa, María López Mitch, apoyamos con esa, gracias, y miren que más puedo pedir a la vida, tengo a los mejores fans conmigo y ustedes son las mejores, oigan, nos vamos rápidamente a cambiar de tema porque ya casi no tenemos tiempo con lo de Raúl Araiza, que mis respetos para el negro Araiza por la fortaleza, la que eso es ser una persona congruente, lo que hace el señor, este, Raúl Araiza de no esconderse y de dar la cara y de tratar de ser, pues en lo que cabe un ejemplo para que la gente no caiga en lo que él cayó que hablábamos del alcoholismo, se dio hace unos días una nota en la que, este, pues la revista de todos los martes sacó que el negro Araiza se había metido a un centro de rehabilitación, no porque haya recaído, sino porque, y fue a un reforzamiento porque andaba un poco mal en sus emociones y esto lo podrían orillar a caer en cosas en lo que ya estaba saliendo. entonces ya regresó a trabajar, nos dio mucho gusto verlo y dio entrevista para la prensa y vea nomás todo lo que dijo porque dice que el alcoholismo habló con una sensatez, con una honestidad, con una profundidad, con, en verdad, mis respetos, me dieron hasta ganas de llorar al escucharlo porque habla hasta por dónde pudo venir esa situación de su alcoholismo, sin echarle la culpa a nadie, sin comiserarse, sin él, este, poniéndole la responsabilidad a otras personas, se hace responsable de su situación, pero habla del trasfondo y en verdad es muy importante porque hay papás que les encanta hacer diferencias entre los hijos y se dan cuenta, hay unos que dicen que no, pero yo creo que sí se dan cuenta y ahí empezó el problema con Raúl Araiza, miren, vamos a ver lo que pasó. Entonces tú lo abandonas, en el caso mío, sin tanto choro con ustedes, es que es soberbia y deshonestidad conmigo mismo, yo creo que ese es mi defecto más grande, la deshonestidad conmigo y entonces, bueno, pues se va acumulando muchas cosas y en este caso emocionalmente cada vez vas peor y peor y peor, pero yo pongo mis mejores caras, ¿no? como me decían en la clínica, bueno, pero pues tú pones cuántos personajes haces con tal de no enseñar a Raúl, cosa que me dolió mucho, ¿no? Y sí, pues es una búsqueda que tengo que hacer, fue muy fuerte confrontarme conmigo en muchos ejercicios, Clayder es una gran, gran, gran clínica, éramos muy poquitos, ¿no? 10, un equipo increíble en cuanto a multidisciplinario. Necesitaba, yo necesitaba un reforzamiento, o sea, no bebí, no bebí, no, 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 no recaí, no, 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 estaba, estaba dos, no, no, pues recaer es todo. ¿Fue por la tu pareja también? No, no, eso lo puso la revista totalmente equivocado, ¿cómo? A ver, a ver, no le quito peso a ninguna de las dos relaciones, maravillosas mujeres las dos, tú imagínense, si me voy, voy a estar mal emocionalmente por dos relaciones. No, no se muere por la muerte. No hombre, a ver, yo esto lo traigo, ni siquiera estaba casado, ni siquiera existían mis hijas. Este es un tema de abandono de mi padre en una regresión de mi niño interior, que algunos sabrán qué es. La primera vez allá en Mazatlán nunca entré, hasta yo decía, ¿qué les pasa? Aquí venía, yo entré desesperado, pidiéndole a Dios que me enseñara el por qué me siento vacío, no importando el amor de ustedes, del público, tal vez, tal vez ustedes mismos les hace, les hace ruido esto, ¿no? Y entonces, bueno, en todo esto, en todas estas secciones de, bueno, terapias de sensibilización, pues sí, claro, me doy cuenta que simplemente yo he tenido un gran abandono, no culpó mi papá, pues es el amor que me pudo dar y siempre traté de buscar el reconocimiento de un padre. Andan cuatro años en Estados Unidos, no entiendo por qué, exiliado de mi casa, mi hermano no va, que el gordito no tiene la culpa, ¿no? De ser el consentido, pero tampoco no es de yo me conmiserio y pobre de mí soy un p... No, no, no. Simplemente, debo de... Yo en el momento muchos se lo... Muchos... El chiste yo decía es no sentir y lo evadimos. Bueno, lo voy a decir en primera persona, lo evado. Y como lo evadí yo en el momento que yo tuve contacto con... En mi caso fue alcohol, pero otros se lo comen por eso tanto sobrepeso, otros lo vomitan, otros anorexia, otro eso es ludopatía el que juega. El chiste es fugarlo. No son virus, ninguno, el cigarro es una súper enfermedad, parte de la adicción. Entonces, bueno, yo no fumo, pues, pero todos... Entonces, fuera de eso fue lo que yo me enfrenté, me dolió mucho, pero hoy lo agradezco porque no había llorado yo en 50 años, si quieres, 6, en lo que se fue mi papá y los otros es evadiendo la ausencia de él y yo lastimándome, ¿no? ¿Cómo me lastimo? Pues en mi mamá soy. Bueno, pues ya lo estamos viendo fuerte lo que comenta Raúl Araiza, en verdad, es una situación que a mí me internece porque aquí habla de que su niñez, él vivió siempre, pues, este tipo de distinción entre su hermano y él, ¿no? Y te pones a ver las carreras, digo, y si no mal, no me equivoco, sí, a Armando Araiza, era hermano, lo veíamos que desde Marchadito empezó a hacer películas, no sabemos si el papá ojo lo apoyó más a él que al negrito, este, pero él se resintió, ¿no? Ese rechazo o esa diferencia en su padre y desencadenó esta situación, él por no sentir, por esa ausencia de su padre, que es lo del cariño de su padre y del tiempo de su padre, pues él buscaba siempre, ¿no? Buscarse su reconocimiento, buscarse, ¿no? Y pasa bien seguido, entonces, híjole, la verdad es que yo lo único que puedo decir es que aplaudo a la valentía del negro Araiza porque hay gente que la deja pasar y que no hace nada y que se hunde y él está haciendo algo por él y eso me da mucho gusto y es una situación bien difícil y es de todos los días como lo acaba de mencionar el negrito y yo le aplaudo incondicionalmente y mi oración para él para que esté bien, para que pueda esos recuerdos, esos sentimientos que son fantasmas que lo van siguiendo pues desaparezcan y aquí es bien importante Dios, en verdad es bien, bien importante Dios. Rápidamente, por otro lado, le preguntaron si ayudaría a Pablo Montero porque por Pablo desgraciadamente, que por cierto, ayer subió Pablo un video como de cumpleaños, no sé si está cumpliendo años y sus hijas, ahí salen como haciéndole un pastel y así y hoy lo íbamos a meter ese video y ya lo quitó, lo subió a altas horas de la noche, no sé si a lo mejor le dijeron algo y lo bajó, si a lo mejor la mamá, la niña dijo, me baja ese video porque son mis hijas y no las quiero, no sé, pero ya lo borró. Entonces le preguntaron al negro Araiza si ayudaría a Pablo Montero y esto fue lo que comentó. Pues es que saben que amigos, esto es personal, ¿no? Yo, yo con Pablo me llevo muy bien desde antes y también nos ha unido este puente. Yo algún momento, en algún momento yo lo llevé a Monte porque él pedía yo, yo tuve lapsos muy buenos después de, o sea, estuve siete años perfecto, luego lo dejé y luego ya me rompió. Este, pero no, pero no, no, en este caso yo antes de yo poder volver a, de yo volver a tomar, vamos a decirlo así, pues yo me fui a encerrar. Pues es un tema donde él, yo hemos hablado mucho, yo no puedo hablar, nunca hablo de otras personas, pero aquí yo creo que él sabe muy bien, igual que yo, qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Todos sabemos, aunque no tengas una enfermedad. Sabemos muy bien cuando alguien actúa o actuamos o actúo de una forma, lo sé perfectamente bien, lo que pasa es que como me dicen Raúl, sé coherente y sé honesto contigo. Entonces él tiene que ser honesto con él y esta es una enfermedad de pérdidas. Vas perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Compartiendo justamente esta parte, porque tú sabes lo que puede llegar a suceder, ¿crees que pueda llegar a tocar fondo incluso llegar a hacer un poco o tener un episodio incluso donde él se pueda llegar a arrepentir de algo? Pues es que el rehab o el ir a rehabilitación existe en todo el mundo. Bueno, pues ahí lo tienen, ahí estamos viendo y tiene toda la razón del negro Araiza, no es culpa del negro. Habrá mil personas que quieren ayudar a Pablo, pero mientras Pablo no quiera ser ayudado y él no reconozca, no se puede hacer de gran cosa. Oigan, vámonos ahora con Juan Rivera que en verdad dijo unas cosas fuertes, 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 fuertes. Juan Rivera habló, habló de como, la verdad, si ustedes ven el video, a mí se me hizo como indirecta para Lupillo, como ya ven que supuestamente Lupillo se quedaba con canciones que Juan escribía. Ay, qué raro se ve y Lupillo. Esto lo dijo Juan Rivera en su momento, entonces como que empezó a hablar de esa situación de los, este, ay Juan, mire lo que chavito, la rebel, la rebel, mírelo bien chavito Juan Rivera. Este, yo ahorita hasta acá bien mamá Dolores. Bueno, habló de esa situación como de los compositores que pues desgraciadamente luego los cantantes se quedan con las canciones o dicen que ellos la hicieron, pero me llamó la atención que habla de un audio que no tarda en salir sobre que un miembro de la familia, un miembro de la familia, este, Rivera, que hablaba mal de Jane, mire nomás, esto fue lo que dijo quién será, no sé, pero dice que va a sacar el audio, a ver qué dice. Eso es una injusticia para la gente que quiere salir adelante. eso es robarle el talento a alguien más, es ser una persona aprovechada y mañana hablaremos de eso. Tarde que temprano, cuando yo vea el momento oportuno, lanzaré los audios de alguien en la familia que según admira y ama mucho a mi hermana y en las llamadas o en los mensajes de voz dicen que es una BI y ustedes ya saben, una PI y no lo digo porque luego van a querer seguir reportando a mis páginas. Va a salir el audio, es imposible que lo paren, es inevitable de que yo lo saquen, pero será en el momento perfecto. Ustedes verán mi rostro y verán mi cara cuando yo lo haga. Si me cierran todas las redes, le marco a cualquier programa de televisión y lo hago. Hay muchas redes de escándalos, le paso la exclusiva a qué sé yo, Chamonix, a escándalo, a diferentes influencers, que lo único que quieren tener es una exclusividad para que su canal siga creciendo y desarrollándose. Lo hago con ellos. a ver chicos, no creo que sea tan difícil de saber quién es de este audio que dice Juan que tiene. Ya sabemos quién puede ser quien habla así de Jenny o más bien de quién se refiere Juan Rivera. Porque a ver, si fuera Rosy, no va a sacar nada que hable mal de Rosy porque él se va muy bien con Rosy. Con el único hermano con el que está mal es con Lupillo. Entonces seguramente es una suposición mía, es algo que yo supongo. No aseguro nada. Este audio pues obviamente es a lo mejor de alguna vez que Lupillo enojado con Jenny dijo algo feo de Jenny. Y que si fuera así, a ver, entre hermanos, pues se vale. ¿Ustedes creen que mis hermanos de algunas enojados no han dicho algo feo de mí? Y se vale, o sea, no pasa nada. A lo mejor, ay, pinche, pinche. O sea, no, o también yo cuando he estado enojado con mis hermanos he dicho algo, por supuesto, ni me voy a hacer el santito. Claro que entre hermanos cuando nos enojamos ahí despotricamos, por supuesto, y luego ya nos encontentamos y estamos bien. O sea, eso es muy normal, sinceramente. El problema es cuando ya se queda el rencor ahí atorado y ya, eso es lo que está mal. Pero bueno, la cosa aquí es que Juan Rivera pues dice que próximamente tendrá este audio. Yo creo, chicos, que mañana tendré un en vivo con Juan Rivera. Estamos ahorita maquilando eso. Juan Rivera y yo se comunico conmigo, les platico y quiere que hagamos un en vivo mañana. Estamos nomás por ir dando tiempos. Yo con esta carga de trabajo me es difícil. O sea, yo le di una hora tentativa, tengo que checar unas cosas al rato, pero si todo sale bien mañana tendremos un en vivo Juan Rivera y yo, pero eso ya Juan Rivera lo estará también platicando en su momento. Así que, pues, ¿qué quiere platicar conmigo? ¿Qué me quiere decir? No sé, pero bueno, yo estoy para escucharlo y por supuesto para dialogar, no tengo ninguna bronca. Mira, dice la hija, entre hermanos siempre nos echamos hasta la madre cuando nos enojábamos. Claro que eso era de jovencitos, exacto, yo hablo de cuando éramos jovencitos, ¿verdad? Ahorita, pues ya, obviamente, mi hermano, mis hermanos, pues es cuando hay algo, pues órale, lo platicamos y cool. De ella, Alonso, buenos días, mis chillas, no hablen de esa persona enferma, mala vibra, ¿de quién bebé? Lupita Conteras, ay, ya que hueva con los Rivera, ellos se quejan de traiciones y todos se siguen colgando de Jenny aún muerta. Betty Romero, también pudiera referirse a la dichosa tía Pita, a la hermana Doña Rosa, ves que también les tira duro, ah, bueno, también puede ser la tía Pita, tiene razón, tiene razón, yo porque fue lo primero que se me vino a la mente Lupillo, pero puede ser la tía Pita, tienes mucha razón, va a estar bueno, ya me quedé picada, Michirene Padilla, ya le estaré platicando, hermosas. Alicia Rico Díaz, este tipo se oye mal diciendo esto, qué feo. ¿En serio no entienden que la ropa se se lava en casa? Uy, no hombre, porque esto ya sabe que les encanta a los Rivera soltar absolutamente tocho por tocho. Oigan chicos, pues nos vamos ahora con Silvia, de con Silvia Padilla, es que Silvia Padilla dijo esto. Nos vamos ahora con Sergio Mayer, que Sergio Mayer, también dando la cara, habla de la situación con la mamá de su nieta, ¿no? Con Natalia Sutil, ya ven que su hijo se metió con ella, pues ven una niña y pues ahora que ya Natalia, pues está hablando feo de los abuelos, de la niña, o sea, los papás de Sergio Mayer, de Sergio Mayer Mori, que son Sergio Mayer Bretón y Bárbara Mori, que porque ya no la quieren apoyar con la niña, a ver que, perdón, pero los abuelos no tienen por qué estar manteniendo a la niña, la niña es de Sergio Mayer y de Natalia, porque Natalia también está buena para trabajar, no nada más se trata de hacer esto, si quiere sacar adelante a su hija, como muchas mujeres mexicanas lo hacen, que lo haga, y también Sergio Mayer dijo que dé dinero, que no se haga guaje, oye, aquí es responsabilidad de los dos, no es de los abuelos, entonces al momento de preguntarle por esas cosas a Sergio Mayer, vea nomás todo lo que contestó, porque este, hasta dio entender que, bueno, no dio entender, confirmó que cuando Natalia Sutil se metió con Sergio Mayer, Mori, ella estaba casada, miren, vamos a ver, o sea, de verdad creen que yo le pongo un paparazzi, o sea, lo que ella diga, ella puede decir lo que quiera, o sea, vigilarla de qué, vigilarla de qué, o sea, a ver, creo que con muchos de ustedes hizo convenios para vender notas, y a eso se dedica, y eso es lo que hace, o sea, cuando he hecho algún, a ver, con cualquiera de ustedes, que ahorita alguno de ustedes me diga, de dónde, prensa de dónde, que alguno diga, a ver, sí, güey, yo, tú nos has pedido, tú nos has seguido, y a ustedes, algunos sí saben, cuando ella les ha hablado para que la vayan a cubrir, porque va al doctor, o porque va, o sea, cuándo les ha hablado a alguno de ustedes, aquí están todos los medios, ¿a quién? ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Te has apoyado económicamente tú todavía? Ella lo ha dicho, que yo la apoyaba, yo la apoyaba, y llegó un momento en que le dije, a ver, ya no te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo, ¿ok? Ya no te voy a dar, ya no me pidas, no te voy a dar dinero, se acabó, porque mi hijo me dijo, papá, yo estoy dando esto, 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 esto y esto, y a ti te pide, le pide a tal, le pide a tal, o sea, le pedí a mi suegro, le pedí a mi suegro, o sea, por Dios, ya basta, ya basta de tanto chantaje. Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar, se la presté para que llevara a mi hija, a mi nieta a la escuela, y no la llevó a la escuela, y están los elementos, y les digo una cosa, vayan y pregunten en qué escuela, para que se enteren, que nunca la llevó a la escuela, en todo el año, en todo el año nunca la llevó a la escuela. Claro, a ver, se los vuelvo a poner, a ver, cambiemos las cosas, que mi hijo hubiera estado casado, porque además ella estaba casada, estaba casada, porque no se había divorciado, y vean los documentos, que presenten sus documentos, de cuándo se divorció, de cuando salió embarazada, estaba casada, y seguía viviendo, en esa temporada, con su marido, o sea, cuando tuvo reacciones con mi hijo, y mi hijo tenía 17 años, entonces, ¿dónde está la equidad? ¿dónde está la lógica? ¿dónde está la doble moral? ¿por qué? ¿por qué en este caso, pues es hombre, que responda, y sí, y sí, se pudo, y entonces que responda, y si hubiera sido mujer, ¿qué hubiera pasado? Ay, sí, no, no, es menor de edad, pobre mujer, no, digo, ya, dejemos la doble moral, ya, ya basta, y si alguien ayuda, y apoya, a los menores de edad, y a las mujeres, soy yo, y no voy a permitir, o sea, bueno, miren, él dice que, Natalia tiene una camioneta, que Sergio le proporcionó, para que llevara a la niña a la escuela, buena onda de Sergio, o sea, como dice él, se le ha apoyado, pero que esta niña la pedía hasta los suegros de Sergio, o sea, no se vale, aquí, perdón, pero en todo caso, al que tienen que crucificar, es al hijo de Sergio Mayer, quien fue, quien es el papá de la criatura, ¿por qué a Sergio Mayer, abuelo? ¿él qué tiene que ver? Él, pues ya, él ya sacó adelante un hijo, él ya le dio de comer a un hijo, él ya le dio, él ya formó un hijo, aquí al que le tocó ahora es a su, a su hijo, Sergio Mayer Mori, atenderá a su niña, y al que debe de darle dinero a Natalia Sutil, es el hijo, y perdón, pero también Natalia está buena para trabajar, ahora sí, mira, usando la niña como, como, como para que le den dinero, no chicos, se tapa el perro aquí toda esta situación, la verdad es que en este caso, yo hoy sí estoy como, a favor de Sergio Mayer, creo que él no tiene por qué vincularlo, con esta situación, y si quiere recuperar su camioneta, que la recupere, claro, aquí el que en todo caso, el que tiene que proveer todo eso, es el hijo, que es Sergio Mayer Mori, no es Sergio Mayer Breton, la neta, yo no sé, les cará bien, les cará mal, pero en este caso, creo que tiene toda la razón Sergio Mayer, dice por acá, Marta H, y por qué no demandó, ya que el hijo era menor de edad, no, pues sí, también, no mi marzo, bueno, Mitch, también eso, eso quiere decir, que no lo educó muy bien al hijo, y le permitía, este, todo, pero bueno, al final del día, ya cumplió Mayer, ya cumplió, aquí, el que tiene que hacerse cargo de esa chamaca, son Natalia Sutil, y Sergio Mayer Mori, no otros, eh, que dice por acá, es que Sergio Mayer, daba dinero, ya que el hijo Breton, resultó ser desobligado, dice Angie, el apoyo a las mujeres, que le den pantalla, ahorita matamos, que agradezca, que no lo denunció, por abuso de menú, también, mezclilla, nunca estoy de acuerdo con Mayer, hasta me cae mal, pero tiene razón, él era menor de edad, pues sí, sí es cierto, eh, que dice por acá, Fulainta Bustamante, entrevista Natalia, para que tengas las dos caras de la moneda, sí la busqué, pero pues no me ha contestado el Instagram, no, no me ha contestado, claro que me encantaría entrevistarla, pero pues no me ha contestado, y por supuesto, aquí se le da poco, y foro a todos, eh, Vicky Merab, si un bolsón inválido muere, no mantiene a un hijo, si pasa a su abuelo, legalmente, que no ha sido el caso, ni ha muerto, ni nada, el muchacho está joven, está chambeando, está fuerte, y puede trabajar para darle de tragar al, bueno, perdón, de comer a la niña, es que así hablamos los del norte, eh, bueno chicos, pues ahí está, la verdad, eh, la situación, bueno chicos, nos vamos con Yolanda Andrade, que por, ayer Yolanda Andrade, ya había como dejado, el tema, este, apaciguado de lo de Verónica Castro, y no creo que fue un tema, una bomba, fue el tema, entonces, estuvo como muy, este, pues muchas opiniones encontradas, hay gente que dijo, qué bueno que Yolanda contó su verdad, qué bueno que Yolanda, este, pues dijo lo que pasó, y porque, aparte, muchos criticaron a la señora Verónica, porque la señora Verónica, en súper asustada, y en súper enojada, que por qué ella no iba a ser lesbiana, en esta vida, no, y pues mucha gente de la comunidad, se enojó con ella, porque dicen, pues cómo veros, y la comunidad, te hemos apoyado bastante, cómo te espantas, en caso de que fuera lesbiana, por qué lo tomas tan mal, y esto provocó bastante coraje, con la gente de la comunidad, y le bajaron los seguidores, a la señora Verónica Castro, a partir de eso, ella tiene a su público, que la quiere mucho, ella tiene a su público, que la sigue, a pesar de esta situación, y no le importa, es una mujer muy querida, la señora Verónica Castro, eso no lo podemos negar, es una estrellota internacional, de México para el mundo, eso es una realidad, pero pues no le cayó, nada en gracia, que hayan sacado esta noticia, entonces Yolanda, y hay gente que le ha dicho, que Yolanda, pues no tenía el derecho, pues de sacarla del closet, yo en su momento, así lo dije, dije, no, pues yo la verdad, no creo, yo creo que nadie puede sacar del closet, de alguien, pero si te pones a ver, cómo estuvieron las cosas, pues Yolanda nunca reveló el nombre, en verdad, el que lo reveló, fue Jorge Posa, o Javier Posa, siempre me revuelvo con la esposa, el que la entrevistó, el peloncito muy guapo, muy buen comunicólogo, en su momento, fue la que dijo el nombre, y luego yo, Vero, que tan lista, que se llama la señora Verónica Castro, ahí se me hizo extraño, se lo tomó tan personal, que empezó ella como, no, no, Joey, si quiere Yolanda comerte de mí, o sea, empezó como ella solita, a darle la razón a Yolanda, sin que Yolanda confirmara nada, entonces, así fue como pasaron las cosas, entonces, pero pues ya la cosa, en su momento, pues Vero, Yolanda y Verónica, se pelearon mediante, o sea, no directamente, pero si una hablaba para medios, otra hablaba para otros medios, así se agarraban, ¿no? Se habían calmado las cosas, y luego, este, pues ayer Yolanda Andrade subió, estas historias, en donde, pues no entendimos por qué, pues vuelve a subir cosas, con la señora Verónica Castro, no sé si Verónica, si la señora Verónica, dijo algo, que le molestó a Yolanda, no sé, si a lo mejor, algo escribió, no lo sabe, no lo sé, la verdad es que no, la señora Verónica Castro, me tiene bloqueado de todo, no entiendo por qué, yo solamente alguna vez solicité una entrevista para mi canal de YouTube, con mucho respeto, para hablar de su trayectoria, para hablar de lo que ella quisiera, ni siquiera yo iba a ponerle las preguntas, yo quería, pues, tocar el tema de su trayectoria, porque es una mujer a la que yo admiraba, lo digo, ya no, sinceramente, porque no entendí en qué momento, este, mi mensaje le pareció tan mal, que me bloqueó de todo, pero entiendo también por qué, ellas, acuérdense, que es muy amiga de Alex Caffey, y seguramente, digo, no puedo confirmarlo, pero Caffey, pues, siempre me tuvo mucho coraje, acuérdense que cuando yo iba a entrar hoy, Caffey se súper enojó, y fue y me tiró, este, cochinadas allá, con una conductora, que es muy amiga de él, y que esa conductora pidió que yo me entrara, entonces Caffey, la verdad, seguramente le ha de ver, la señora Verónica le habrá dicho, oye, ¿quién es este muchacho? Seguramente, porque sí me vio, o sea, porque ahí me apareció el mensaje visto, y seguramente Caffey le habló peces de mí, la señora, pues, me bloqueó, ¿no? Entonces, este, digo, es algo que yo, les digo, no puedo confirmar, pero, este, a como estuvieron las cosas, puedo creerlo, que así fue. Entonces, la situación aquí fue, que, pues, la señora Verónica Castro, pues, no sé, como yo no puedo ver sus redes, pues, no sé qué onda, pero mire, vamos a ver las historias que subió Yolanda Andrade, este, y ahorita regresamos y lo platicamos, porque estuvo fuerte, ¿no? Realmente, estamos muy, muy, muy divertidos. ¿Qué tenemos? ¿Quieren que les enseñe mi regalo? Sí, 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 me regalo, pero muy abusados, porque tiene que ser un close-up. Yolanda, bien abrazadas, todas las comadres, no, hombre, pues, si se querían un chovero, ellas. Muy, muy, este, contento, en verdad, si esto, y no podemos confirmarlo, porque mientras la señora Verónica lo siga negando, y periodísticamente, pues, no podemos asegurar nada. ¿Por qué la señora, este, Verónica le afectará tanto? Al final del día, eso no le quita la gran estrella que es, no la, no le quita el ser humano que es, o sea, no le quita nada como para negarlo, no, míralas, ay, ellas, contentotas. Pues, ya, verdad, miren, yo, pues, lo que veo hoy es una foto de mucho amor, y es una foto en donde, si tuvieron algo, pues, han de haber sido bien felices, yo me he enterado por ahí unas versiones fuertes, donde, pues, sí, sufrió mi, mi Joe, sufrió Yolanda, porque, acuérdense que cuando, eh, Yolanda estaba con la señora Verónica, Yolanda traía los fuertes problemas de alcoholismo, y yo me enteré, hay unas cosas bien fuertes, chicos, bien, bien fuertes, la verdad, que no me corresponde decir, porque la verdad aprecio mucho a Yolanda, y a mí no me corresponde, son cosas que yo me he enterado, pero, este, pues, mira Joe, no importa, no sabemos por qué lo habrás hecho, pero, pues, al final del día también hay que entender que es parte de tu historia, que es una historia de amor, y, y, y para ti, pues, sí es importante, y aparte ya hay fotos, en ningún momento estás, este, poniendo fotos photoshopeadas, o sea, ahí están las fotografías, en donde avala que sí, ustedes, pues, muy juntas y anduvieron mucho tiempo, entonces, esa es la situación, mira, dice por acá Dora Hilda, pues, donde hubo fuego, cenizas, ¿qué era? Pues, sí, este, eso lo pienso, pero algo que nos llamó también la atención fue que Yolanda subrió, subió una historia en donde cheque, la plataforma de, este, le notificó que habían intentado entrar a su cuenta, dice, hola Yolanda, alguien intentó iniciar su sesión, tu cuenta en Instagram, si has sido tú, usa el código siguiente para confirmar tu identidad, si no has sido tú, cambia tu contraseña para proteger tu cuenta, está muy cañón, porque, oye, pasa esto y de repente se intentan meter a su Instagram, yo no estoy diciendo nada, pero está muy extra, muy, muy extraño, querido público, porque, pues, 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 ¿qué? ¿no? ¿no? ¿qué piensan ustedes? ¿quién creen que pudo haber entrado? ¿o quién hubiera querido entrar? A la cuenta la señora Yolanda Andrade. Dice por acá, bueno, seguimos en oración por Rico y su hijo, el Lisbeth de la Torre, le mando un mensaje muy fuerte, muy bonito, que dice, Rico, yo le doy mucha fortaleza, busca apoyo con un especialista en tanatología, honra el recuerdo de tu hijo, intentando ser feliz, encontrar un propósito para esta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el hijo de Rico, lo que yo entendí es que el hijo de Rico tuvo un accidente, pero que está en cama, o falleció, a ver, díganme porque ya no entendí, ay, perdió la vida, perdóname, Rico, perdóname, no había, lo oído que perdió la vida, híjole, discúlpame, Rico, perdón, no vi que perdió la vida, híjole, Rico, perdónanos, perdóname, yo creí que estaba en cama, no que había perdido la vida, me disculpo contigo, este, toda la resignación y la fuerza del mundo, híjole, qué fuerte, no sé, a ver, este, me gustaría si Estelita no está viendo, ella que ha perdido dos hijos, mamá, me gustaría que pusiera, o las que han perdido un hijo, o los que han perdido un hijo, que escribieran algo para Rico, ay, Rico, perdón, yo creí que estaba en cama, no que estaba, yo nunca había fallecido, perdóname, Rico, te mando un beso y un abrazo bien, bien fuerte, ay, no, qué horror, ay, no, qué horror, pero bueno, medio para abajo, un beso, Rico, para ti, para toda tu familia, no sé si tengas esposa, para tu esposa también, la mamá de Rico, un beso, dice Estela Rualcaba, no mi mamá, pues no hay palabras ni consuelo, exactamente, por aquí te abrazamos, Rico, de aquí te abrazamos, la familia de mi chismecito, te abrazamos, te queremos, y en verdad, Dios te dé esa fortaleza que se necesita, y agárrate donde más, de donde más te necesites, en verdad, Rico, te mandamos un beso. Oigan, y nos vamos ahora con Mayela Laguna, que a qué bien me cae Mayela Laguna, porque ya está agarrando como más este, más este, cómo se llama, pues ya más callo para contestar a la prensa, ella muy empoderada, no, ya abrió pizzería, tú la mujer, se cambió de sucursal, ahí traía el chamaco, que me da mucho gusto que esté con su hijo, que también Luis Enrique tiene derecho a estar con su hijo, eso es una realidad, los dos, y quedaron, acuérdense en el acuerdo de verlo, una semana ella y una semana él, pues qué crees Mayela Laguna, le preguntaron, cómo había quedado, o sea, ya sabemos que quedaron una semana Luis Enrique, y una semana ella para convivir con el niño, pero qué onda Luis Enrique, la va a apoyar económicamente, le pasa el dinero, pues ya está, la camioneta le quitó, miren, sobre el acuerdo que ha tenido con Luis Enrique, ¿estuvo dando dinero para la manutención del niño? Bueno, él lo tenía, pero para tus gastos. No. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Pues, 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 yo tenía mis ahorritos y trabajando como sea, y toda mi vida he luchado por trabajar y nadie me ha dado nada, entonces no lo necesité. Oye, pero te veo muy fuerte. ¿Cuáles fueron los acuerdos que llegaron ahorita? ¿Hay la demanda por manutención? No hay demanda, fue un acuerdo, fue un acuerdo, no, fue un acuerdo con ante el juez, ante el, y ya, de semana a semana, y es lo único que puedo decir de ese acuerdo. ¿Y de la manutención, el tema de la manutención? No hay ningún acuerdo todavía. Oye, y el tema de Alejandra, porque habías mencionado justo como un enojo, ¿no?, de que decía que era su hijo, ¿ese tema con Alejandra, cómo ha quedado? ¿cómo ha quedado? no, no, yo trabajando, yo trabajando, y hasta renta voy a pagar de local. Ok. ¿Te va a exigir renta? Sí, sí, no, no me exige, es lo que él quiere, y pues así va a ser, porque yo quiero seguir trabajando en esto, que he luchado un año y medio por mantenerlo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo tú tranquila con eso? Pues no tengo que estar de acuerdo, es como quiere él, y pues yo no voy a pelear. Oye, eso quedó asentado en el acuerdo, oye. ¿Tú vas a pagar los gastos del niño? No hay un acuerdo de eso. Yo voy a pagar, sí, sí, exacto. O sea, ¿no puedes contar con él ningún apoyo? ¿De que se enferma? Sí, si se enferma, sí, sí, cuento con él, él tiene que pagar enfermedades y la escuela, pero mientras yo esté con mi hijo, yo tengo que pagar todo. pero ¿por qué? Justo el tema de la escuela también, o sea, él se va a hacer cargo. él se va a hacer cargo totalmente. Del gasto. Totalmente. Mayela, ¿cuál fue el motivo por la escuela? Los audios, los audios que me destrozaron la vida, te venotas. ¿Te arrepientes? Oye, estos audios, mucho se dice. ¿Esto de la familia? No, no me arrepiento, porque en ese momento estaba enojada, porque es normal que pase, porque lo vuelvo a repetir, lo he repetido muchas veces en todos estos meses. Estaba yo enojada, estaba hablando con ella, mis mejores amigas, y pues a mí me engañaron, a mí me filtraron, a mí me traicionaron, y pues ni modo, ¿no? ¿Tu relación con Alejandra cómo queda? No, ya no hay ninguna relación. ¿Con nadie de la familia? Con nadie, con las hermanas de Apolo, si las hay, nada más. ¿Contenta de que se diga de que él va a ser heredero de la fortuna de Alejandra? No, se dicen muchas cosas, pero la realidad es otra, o sea, la realidad son otras, entonces, yo preocupada, sí, me preocupa, porque luego la gente es muy tonta, y me preocupa andar con él en la calle y todo, yo no tengo coche, yo el coche que tengo lo rento, para poder estar con él la semana que tengo, para no andar en taxi, ni en pecero con él, porque para sí, sí se me hace peligroso que hagan ese tipo de comentarios. ¿Estuvo Bando? Pues está fuerte, mire, la verdad, yo le tengo que reconocer algo a Mayela, que la verdad, ella no está ahí ni pidiendo nada, ni andando alegando, ni hablando mal de los Pinal para que le den algo, no, que Natela Sutil le aprenda, véanla, le van pagando la renta para sacar la pizzería adelante, cambiando el menú, fregándole, ella pinta la pizzería, el delimbo, o sea, la verdad, mi respeto es para Mayela Laguna, podríamos decir, Misa de ella, pero es una mujer que la verdad, se está ganando las cosas de estar chambeando, y en verdad, sí también el hablar de que es el heredero de Alejandra Guzmán, obvio pone en peligro la integridad, tanto de ella como de su chamaco, entonces, y aquí no lo pasamos, pero también comentó que la camioneta que traía se la quitó Luis Enrique, porque para empezar ni era de Luis Enrique, era de Dona Silvia Pinal, según lo que cuenta Mayela, pero bueno, la verdad es que sí, mis respetos, que es una mujer que no está esperando, así a que le caiga el dinero del cielo, está chambeando, que digo, Luis Enrique, y bueno, ella también lo comentó, va a pagar escuela, y todo lo que sean cosas médicas, pero pues Luis Enrique sí tiene que hacer cargo, o sea, los hombres, los papás, y las mamás, tienen que trabajar para los chamacos, eso es una realidad, o sea, no se pueden desentender, y creo que le corresponde más al hombre, el estar proviendo, pero me encanta que Mayela, no va a esperar a que Luis Enrique le dé, o sea, ella va a estar trabajando, y saliendo adelante, la verdad, por otra parte, le preguntaron, no vamos a ir con lo del homenaje, Rubén, vámonos con lo de la extrema delgadez, de Mayela, que ya le preguntaron, si se debe a drogas, o no, y esto fue lo que contestó, ¿Has manifestado que estás pasando un proceso duro? Eso sí me gustaría decirlo, se ha hablado mucho de que bajé mucho de peso, todo el mundo me pregunta, todo el mundo me lo dice, yo misma no me reconozco al espejo, ni siquiera mi mirada, mi cara, todo es diferente, y no me da pena decir que estoy deprimida, y que estoy tomando terapia, estoy con ayuda, estoy trabajando, estoy con mi hijo, y eso es lo que me hace salir adelante, pero sí sufrió una terrible depresión, y ojalá que todas las personas que tengan depresión, se atrevan a hablar, se atrevan a hablar, aunque sea con una sola, para que les tienda la mano, porque sí es una enfermedad muy fuerte, que tú haces, que es mental, que haces física, ¿Quién te está ayudando Mayela? Estoy en varios grupos de ayuda, de ayuda. ¿Estás medicada? ¿Se especulaba también? No, no estoy medicada. ¿Se hablaba también, se especulaba, el uso de drogas, esto es verdad, no es verdad? Es absolutamente mentira, yo soy una persona muy ansiosa, si lo soy, pero es lo único, ¿no? Y el uso de drogas, jamás, jamás ha sido así, sí estaba medicada, tomando pastillas, pero medicada, este, ya las dejé, las estoy empezando a dejar poco a poco, ¿Por precepción? Sí, no, por mi recuperación de la depresión, tengo que ir dejando poco a poco, mis medicamentos, para poder estar sana, sin ningún, sin ningún, algo que me altere. ¿En el pasado, el consumo de drogas, no es presente en tu vida, nunca te has drogas, no, nunca me he drogas, o sea, se rumoró mucho, que tú y Luis Enrique, se te hagan nada. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Mayera Laguna, miren, pues la verdad, muy coherente, muy real, lo que contesta, este, sí está pasando una depresión, estuvo medicada, lo está dejando, o sea, está hablando del proceso, y en verdad, yo la aplaudo, yo la aplaudo, por acá me está poniendo, Mitch, no confunda lo de Natalia Sutil, ella tiene derecho a exigir, claro, claro, está en su derecho a exigir, que Sergio Bayer Mori, mantenga a la niña, porque es obligación de Sergio Bayer, yo no he dicho lo contrario, pero vean nomás, las, 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 las visiones, las diferentes visiones, o sea, Mayela, por su bien, no le conviene estar esperanzada que le den, que dice, güey, yo voy a trabajar, voy a sacar a mi hijo adelante, y no voy a andar esperando que me mantengan, repito, es obligación de los padres, o sea, ahora sí que hablo de la parte paterna, o sea, de los padres hombres, este, que saquen a los hijos adelante, pero vean nomás lo que es un mujerón, cuando quiere salir adelante, y cuando no le quiere pedir nada, ningún canijo, o sea, en verdad, todo mi aprecio, o sea, es una doble felicitación para Mayela, por ser una mujer empoderada, por ser una mujer que trabaja, por ser una mujer, que no está esperando a que le den, ahí está con su negocio, y qué más, vamos a ir a la pizzería, Rubén, te voy a invitar a la pizzería, para que vayamos, este, a cuidar, a comer, a comer con Mayela, porque ya me enteré que tiene nuevo menú, que trae unas pizzas, que bueno, que te vas para atrás, a Mayelita, y muy bien, y bueno, pues todo el éxito del mundo, del homenaje que es esta luna ya, a doña Silvia Pinal, que este, que obviamente, pues va a ser todo un éxito, estamos seguros, y que también aclara Mayela, que el niño va a ir, obviamente, porque es el nieto, y ella quiere mucho a doña Silvia, siempre lo ha dicho Mayela, pues bueno chicos, oigan, yo ya me tengo que despedir, me voy corriendo a multimedios, este, dice, sí, lo comenté ayer, que en la tarea sutil estaba casada, cuando se embarazó de Sergio, ahora, él era menor de edad, o sea, que en verdad, Natalia agradezca, que Mayer, sabiendo que tiene, pues ahora sí que contactos, la pudo haber metido al bote, o sea, aquí la verdad, perdón, pero Sergio Mayer, Bretón, papá, no tiene nada que ver con el tema de la niña, o sea, Natalia Sutil se quiso ver bien, bien ventajosa, le sacó una camioneta, pedía dinero para esto, para el otro, y eran los abuelos, que ahí también creo que error, de Mayer y de Bárbara Mori, él no decirle al chamaco, hey, papacito, si somos los abuelos, pero ponte a chambear, para que le des de tragar a tu hija, o sea, eso también, sería importante, este, que lo hubieran hecho, pero bueno, y la otra, pues como nada más, este día a la mano, no quiere hacer nada, eso es lo que me molesta, Natalia Sutil, porque en verdad chicos, o sea, imagínense mi mamá, que teniendo el apoyo de mi papá, mi papá trabajaba y todo, haciendo un matrimonio unido, mi mamá de todos modos, salía a trabajar, para llevar más ingresos a la casa, o sea, eso habla de las mujeronas, sinceramente, ¿no? Y en verdad, todos pueden trabajar, todos, hombres y mujeres, pueden trabajar, sinceramente. Oigan, nos vamos ahora con Rayleigh Barba, que Rayleigh Barba, ah, qué tamaño de artista, qué artistazo es Rayleigh Barba, que ahorita trae un vídeo, que ahorita en casa, esto viene como de Willy Wonka, como de presentador de circo, ¿no? Con mucho respeto. Pues fíjense que se estuvo rumorando, chicos, hace unos días, que supuestamente, Rayleigh Barba había recaído en las drogas, porque ya ven que él llevó unas rehabilitaciones muy intensas, en las cuales, bueno, pues ya afortunadamente, yo tenía entendido que estaba muy bien, físicamente se ve guapo, ya se ve más delgado, deshinchado, está trabajando mucho, pero se llegó a rumorar, que había recaído en las drogas, le preguntaron por esto, y le preguntaron por la situación de Raúl, la raíz de que también ya viene saliendo de rehabilitación, y esto fue lo que comentó, se sigue drogando, tomando, ¿sí o no? A ver qué dice. Guapísimo. Recaído en una situación delicada, que sabemos que es el tema de adicciones, pero tú, ¿cuándo dijeron eso? ¿no me enteré yo? No, gracias a Dios, gracias a Dios, fíjate que yo, estamos pasando ya los siete años, o no, solo por hoy, nunca cantaré victoria, pero no, gracias a Dios no hemos recaído, al contrario, nos hemos relevantado, porque empezamos a dar conciertos este siete de enero, y no hemos parado, la verdad, gracias a Dios, de producir música, que eso es lo más importante, ustedes quieren grandes canciones, nosotros tenemos que hacerlas. Gracias a Dios no es cierto, pero hay que cuidarnos, hay que cuidar el alma, y lo más importante, no parar de hacer lo que Dios te puso a hacer, a mí de las cosas que verdaderamente sé que me están cambiando, y saldando la vida, es estar en familia, y es hacer música todos los días, o sea, yo me pasaba doce horas en la calle, ahora me la paso doce horas en el estudio, y es otra vida. Él decía que el abandono de su padre fue pieza clave para esta adicción, ¿en tu caso sabes que fue lo que lo mejor te dio a esto? A mí no fue el abandono, no fue tanto amor de mi padre, que me invitaron a tomar la cervecita desde los ocho años, y me gustó, lo digo metafóricamente, mi padre bendito sea. Pues yo lo veo muy contento del reglo, y la verdad yo no creo que haya recaído, se ve muy bien, se ve, sí, se ve guapo, se ve guapo, entonces, mi mamá, eso supiera, es que mi mamá ya ven Estelita, que luego es medio inventada, pues un día me marcó, yo estaba, hace unos años, antes de la pandemia, yo, ¿qué pasó? ¿a quién crees que acabo de ver? ¿y yo dónde? Mi mamá andaba en un hotel en Cancún, con mi papá, aclaro que con mi papá, porque luego Estelita me la trachan de tremenda, y él, ¡array mi hijo! ¡array ya somos íntimos amigos! Ya me tomé foto con él, ya me platicó de sus proyectos, y yo, ¡ay Estela la más reportera! Le digo, déjalo al hombre, o sea, sí pídele la foto y todo, pero ya déjalo comer, no, 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 ya me dijo que, no, eso es mi mamá, dice que Rayleigh es tu súper amigo, y oye mamá, ¿ya te sigue en redes? No, no me ha seguido, no, además es que no le mandé mi Instagram, y yo, bueno, Estelita, pues está bien, hombre, ahí está tu amigo, que ya jura y perjura que son intimísimos, y que se van a ir al café un día, pero bueno, qué bueno que se mira bien este Rayleigh Barba, qué bueno que no ha recaído, y tiene mucha razón, o sea, encontrar el fondo del problema, es lo que te va a ayudar también, a enfrentarlo y a superarlo, así que, pues un abrazo y un beso a Rayleigh Barba, que la verdad es un gran, gran cantautor, es un hombre muy talentoso, y es una estrella, dice por acá, María de los Sánchez, Álvarez Arellano, saluditos desde San José del Cabo, me gusta que hay de chismes en los artistas, y contigo, porque lo dices así, suave, sí, a mí no me gusta ser tan duro, fíjense en los chismes, porque, pues no, no para qué, Fergie Gavnich, hasta que te encuentro en vivo, más de los días más felices, love you, ay, gracias Fergie, te quiero bebé, también por acá tenemos a, este, Lupita Contreras, saludos, bella club de fans, están diciendo por acá, también, Rocío Arechiga, qué mal te ves, te oyes comiendo, mejor cortanos cinco minutos, antes para que desayunes, no puedo, mana, no me da chance, pero, gracias Rocío, tomo el comentario, obviamente, y ay manita, pues es que voy a seguir desayunando, lo cagó el programa, no desayuno bebé, pero, te mando un beso, Dios mío, y gracias por vernos, dice, este, Gerardo Gómez, quisiera buena noticia, pero la traigo chueca, te prometo que cuando tenga buenas noticias, se la compartiré para festejar, Gerardito, y en verdad, no es regaño, claro que nos encanta que nos compartas, y estamos para apoyarte, pero, también acuérdate que, hablar tanto lo malo que nos pasa, es reforzarlo, háblenos también lo bonito que tienes, a lo mejor, hoy pues despertaste, seguramente, a lo mejor tienes comida en tu refrigerador, a lo mejor hoy, algo bueno te ha pasado en estos días, también, vamos a reforzar lo positivo, hermoso, y en no regaño, ¿cómo crees? Si estás pasándolo mal, como la hemos pasado todos, y porque seguramente así hay rachas, y no, no lo, yo las he bebido, las he pasado, y esta es tu casa, Gerardo, sabes que eres mi hermano, y que aquí te adoramos, y tú compártenos, pero por ejemplo, lo de lo que pasó, en lo de la balacera, pues eso, al final del día, no es algo que te pase a ti, ¿no? Cuéntanos de tu familia, cuéntanos lo que a ti te duele, pero ya cosas, que la inseguridad, nos queremos librar un poquito de eso, y le vamos a echar más galleta, este, dice por acá, Sanlu Rincón, opino igual, tómate el tiempo, que desayuno, qué mal, que contestes, así soy, y cada como que ya mal, ay Sanlu, pues es que así soy, manita, qué hago, y qué creen, voy a seguir desayunando, mientras haga el programa, pues es que, eso no lo voy a cambiar, o sea, yo les aviso, no es mi ser grosero, pero les aviso, voy a seguir comiendo, mientras hago el programa, ni modo, este, te dice por acá, jaja, cuando comes, siento que estamos platicando, al desayunador, o sea, no pasa nada, gracias Mirela, te quiero, oigan chicos, y ahora nos vamos, con la entrevista, que le hice a Juan Rivera, bueno, con una parte de esta entrevista, porque, al principio, lo voy a hacer bien sincero, cuando Juan Rivera me buscó, yo lo noté como algo al hebre estado, o sea, según yo, no lo conozco, yo interpreté, pues, cosas, dije, ay, está enojado, porque imito a Rosy, porque a veces le doy duro a Loribera, no, la verdad, o sea, le doy duro, pero tanto a Juan, como le he dado a Lupillo, como le he dado a Rosy, como le he dado a Chiquis, y también les he dicho sus cosas buenas, cuando hay que reconocerle cosas buenas, entonces ya, pues bueno, órale, como medio tenso la cosa, todo, ya, pues nos pusimos de acuerdo, hicimos la entrevista, y no, muy bien, la verdad, me quedó muy buen sabor de boca, al final del día, Juan Rivera, pues está expresando, habrá gente que lo apoye, habrá gente que no lo apoye, el público tiene todo el derecho del mundo, a formularse, este, sus propios juicios, sobre la familia Rivera, y sobre lo que hagan, entonces, Juan Rivera, este, pues me dio esta entrevista, y hasta las lágrimas llegó, vamos a ver un pedacito, porque también le pregunté, quién es ese familiar, ante las cámaras, amaba a Jenny, decía que quería a Jenny, pero que en realidad, él tiene un audio, en donde este familiar, le dice, bitch, o sea, perra, a Jenny, pues no, que tanto amor, a ver qué nos dice Juan Rivera, vamos a revivir, un poco de esta entrevista, mamá y a tu papá, bajo el mismo hogar, teniendo una relación, yo tenía 26 años, cuando mi mamá y mi papá, se divorciaron, lo recuerdo, como cuando fue, como que si fuera ayer, del llanto, yo parecía un niño, de 5 o 6 años, porque mi, lo que más amaba yo, en el mundo, se estaba derrumbando, que era mi familia, y yo recuerdo decirle a mi papá, papá, por favor, arregle esto, usted puede, usted puede arreglar todo, le decía mi papá, porque mi papá, ojo, a mi papá, yo lo miraba como un héroe, o sea, como el hombre más fuerte, más inteligente que hay, decía, ándele a papá, arreglelo, please, pa, usted puede, usted sabe cómo, el orgullo, no sé, por qué no se dio, sea por trabajo, aunque posiblemente, sea mentira, tengo lo que uno siempre anhela, de ver a su mamá y a su papá, contentos, felices, cotorreando, se ve bien chido eso, lo gozo mucho, lo gozo mucho, porque de niño, yo no vi eso, porque mi papá trabajaba tanto, y mi mamá trabajaba tanto, que no se miraba eso, mi papá siempre estaba en la chamba, y ahora está aquí, lo veo sonreír, y creo que mi mamá, en un tiempo, fue una mujer muy sumisa, no decía nada, ahora sí habla con mi papá, ahora sí se expresa, ahora sí, mi mamá puede ser Rosa Rivera, y mi papá ser Pedro Rivera, y los dos respetarse, y yo, ¿qué tiene que ver cariño ahí? ¿qué tiene que ver amor? Tantas cosas, que han sucedido, tantas feas, que uno los, lo calla, porque aún como dices tú, dice, piensa o no, ay wey, si digo esto, voy a acabar con esta persona, y aunque haya coraje, aunque haya dolor, aunque haya rencor, no te ves, haciéndole ese daño a esa persona, pero en cuanto más te empujan, ni te empujan, ni te empujan, ni te empujan, cualquier ser humano revienta, y lo que a mí me cae gordo, es de que, andan por el mundo, navegando y diciendo que aman, tanto a mi hermana, que la admiran, y hace un año, un año y cachito, dijeron que era una, tener a tu mamá, y a tu papá, bajo el mismo hogar, bueno chicos, pues ahí está parte de la entrevista, para que no se la pierdan, los que no la han visto, aviéntrsela este fin de semana, está muy amena, agradezco a Juan Rivera, por abrirme su corazón, y en verdad, es un hombre que simplemente, pues está expresando, yo como comentarista, de espectáculos, pues ya he dado mis opiniones, respecto a cada una, de las cosas que han salido, de la familia Rivera, hoy por hoy me quedo, con un hombre que se quiere expresar, un hombre sensible, un hombre que, pues me aclaró muchas dudas, y que en verdad, ya nos daremos la oportunidad, cuando venga México, de conocernos, y que agradezco infinitamente, que me haya dado, este tiempo, y este espacio, en verdad, espero que lo disfruten mucho, y que agradezco,